Hola chicos, bienvenidos una vez más a La Madriguera Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su canal preferido, La Madriguera de Julius Espero que estén muy bien, antes que nada, antes que empezar a hablar y decir muchísimas cosas Quiero pedirles una disculpa por la saga de leyendas que se quedó a la mitad Disculpenme, ya no me dejaron grabar en ningún otro recinto Y por cuestiones de trabajo, pues ya no pude hacer el especial de Halloween Sin embargo, hoy quiero compartirles algo Hoy quiero cumplir un sueño Hoy quiero cumplir un sueño que he tenido desde hace muchos años Que tiene que ver con comida Yo jamás en mi vida he comido ramen Jamás en mi vida he comido ramen Y hoy me encuentro en las calles de Querétaro Para buscar un restaurante que me recomendaron Donde según venden un ramen muy, muy, muy bueno Así que hoy me van a acompañar Además de que no me encuentro solo Mis amigos vienen conmigo Mi amigo Pat y mi amiga Les Me van a acompañar a cumplir este sueño Así que, ¿pa' qué decir más? Vamos a verlo Pues ya vamos en camino Ya nos subimos al Lesmóvil Les ya está manejando Pat está aquí atrás probándose unas mascaritas que se encontró en el carro del Les Estábamos delimitando que pues es más, es más cara que máscara Miren, se ve, miren, toda esta parte de aquí sale de la máscara Pero bueno, en fin, así, espero que así se baje para comer ramen Les nos dijo Yo voy con ustedes Yo voy contigo a comer ramen Dije, bueno, está bien Nos vamos en tu carro Llegamos más rápido Este, posiblemente no hagamos fila Les voy a mostrar el lugar Posiblemente ya muchas personas en Querétaro lo conozcan Yo nunca he entrado, la verdad Lo he visto Lo he visto al pasar por una de las avenidas Pero nunca he entrado Entonces, tiene muy buenas Tiene muy buenas Muy buenos comentarios en internet y demás Así que, pues bueno Yo voy a cumplir mi sueño Vamos a ver si sí es cierto todo lo que dicen Pat, ¿tú qué crees? No comer ¿Tú ya has comido ramen antes? No ¿Es tu primera vez? Uy, perfecto Entonces lo vamos a disfrutar ¿Lez, tú ya has comido ramen? No ¿No? Ok Entonces va a ser la primera vez de todos Esto está increíble Vamos a ver qué impresiones tenemos Y por ahí les voy a pasar unos datos de la historia del ramen Porque pues, merdo y sabelo todo, ¿no? Ahorita llegamos, chavos No se pierdan Bueno, ya llegamos Ya llegamos al lugar Ya nos estacionamos y todo el rollo Estamos en una de las avenidas grandes Querétaro Entonces ya llegamos aquí al lugarcito Esperemos que haya lugar Así una mesa más privadita O algo por el estilo Para echarnos nuestro ramen Muy bien, pues vamos Estamos a punto ya de entrar Nada más tenía yo que asegurarme de que me dejaran grabar O alguien no vaya yo a molestar a alguien Así que, pues vamos a entrar Vamos a pedir Ahorita les muestro la carta Y a ver qué se nos antoja, ¿no? La primera vez de todos Entonces va a estar interesante Igual pedimos un plato cada quien Pues a ver qué sale A ver qué sale Pues ya estamos en la mesa Lo primero que nos dan Obviamente a pasar las cartas Y unos paliquitos chinos Para comer Como Dios, como Dios manda Vamos a echarle un ojo a la carta Por ahí ya les mostré un poquito Lo que hay a grandes rasgos El paño ya ha sido un momentito Pero la carta se ve bastante interesante Voy a acercar la cámara La carta se ve bastante interesante Tiene como Si todo está como se ve aquí Debe de estar súper suculento Entonces yo no sé si se me antoja Cualquiera de estos dos Que es como mi sueño probar Los platos de ramen tradicional Nikomi ramen Gyudon Filadelfia Con salsa teriyaki No sé si se pronuncia de esa manera Gyudon Pero se ve bastante bueno Todo se ve bastante bueno Champiñones, salsa de ajo Y Filadelfia, salsa y jitomate Son como los platos fuertes Están como En enorme, ¿no? Hay algo interesante Que pude notar Porque antes de Antes de venir Aquí al lugar Obviamente pues chequé Las reseñas que hay en internet Como todo mundo Lo hace Hace unas reseñas en internet Tenía muchos Muy buenos comentarios Pero había un factor en común Que hoy quiero Hoy quiero como Desmentir entre comillas Mucha gente decía Lo primero que decía en su comentario Era No te atienden rápido No te atienden como vas llegando Pero el secreto No está en que Las personas vengan y te atiendan Recordemos que este es un restaurante Pues conceptual Y pues Por lo tanto se apega más A las normas de servicio De Japón o de China Si tú quieres que te atienda O ya estás listo para tomar tu orden En la mesa vas a encontrar Un botoncito como este Este botoncito Ya nada más Lo presionas Ahí prende el este Les aparece una señal En la cocina Y eso quiere decir Que tú ya estás listo Para tomar tu orden Ellos están preparando comida Hasta que tú les avisas Que estás listo para ordenar Ellos vienen Entonces Por ahí no vayan a pensar Que el servicio es lento Y demás Busquen el botoncito Y píquenle ahí Para que ellos sepan Que ustedes ya están preparados Para ordenar Y que la comida llegue rápido Porque si no Pues si se van a quedar esperando No, la verdad Ok Ya tomamos la orden Les decidió esperar un momentito Para poder ordenar Patia ordenó También ordenó ramen Porque es la primera vez Que también va a probar el ramen Creo que Les está Decidiendo por un Por un yudón ¿No? ¿Te estás decidiendo por un yudón? Sí, sí Excelente Entonces Vamos a probar Recordemos que todos Estamos aquí aprendiendo Qué es lo que pasa Con la comida de aquí Yo también pedí ramen Y pues bueno Como trato curioso Porque yo me preparo Para hacer unos videos Quiero platicarles Que el ramen A pesar de consumirse En Japón Tiene origen chino Sin embargo Después de la segunda guerra mundial Se empezó a preparar En Japón Por las posibilidades Que había de prepararlo Y poder alimentar A la población Después del suceso De la segunda guerra mundial Aunque Para ser sincero El origen exacto Del ramen El origen exacto Exacto del ramen Nadie lo conoce Un ramen ¿Me encantan Un tokyo ramen? Wow Qué bien se ve todo eso Un tokyo ramen Un combo croqueta ¿Es correcto? Sí ¿Me sorprende Un poco más caballero? Ah Por el momento Estamos muy bien Muchas gracias Se ve de lujo Gracias Vean nada más Cómo se ve Lo que ordené Justo Justo Como lo imaginaba Hasta con esta cosita Que tiene el circulito rosa Como en Run my video Como en run my video Estoy tan feliz Obviamente Mi bebida gaseosa De fresco de cola Todo esto Es lo que Pat se pidió Porque Pat lo pidió En combo Espero que te lo acabes ¿Crees que das satisfecho carnal? Yo digo que sí Sí Pero pues como es agua Se va a bajar rápido Entonces voy a tener espacio Para pedir algo más Excelente Amigos Date Date Tu cena está buena Y este es el ¿Qué pediste? El es Ramen Tan tan Ah tan tan ramen Este es tan tan ramen También se ve bastante interesante Es pollito enchilado Ah Pollo enchilado Muy bien Con fideos Cabellita Huevo Qué rico se ve ¿No? Pues chicos Yo creo que es momento De entrarle ¿No? Entrarle a ramen Sí Pat ya empezó Al carne Entonces Vamos a darle Ok La verdad es que está delicioso Pero delicioso Y si algo he aprendido De tantos videos Del buen Lalo Villar Del buen Lichito Comunica Y del buenísimo Coreano Vlogs Es que este tipo de fideos Se sorben En señal de De que pues la comida Está rica Así para que las demás Personas vean que Oh Está rico Se ve que está rico Entonces Estos no nada más Se comen con cuidado Hay que metértelos En la boca Literal Pero más o menos así La idea es esa Pero está buenísimo Hasta huele diferente Tal y serlo Que está bastante bueno La mezcla de sabor Está increíble De verdad increíble Está muy muy bueno Mi sueño se ha cumplido Con este sabor Con esta presentación Y demás Ejole Suquilla Zaragoza Querétaro Gracias Gracias por dejarme Cumplir mi sueño De hecho Hay algunos estudios Que dicen Que los japoneses Comen ramen Al menos una vez Por semana Y la verdad Es que no es de extrañar Porque el ramen Se vende en todos lados En Japón En puestos callejeros Incluso hay Máquinas expendedoras De ramen En Japón Hay muchos lugares En el mundo En los que se prepara ramen En cada lugar Se prepara de manera distinta Pero la base La base siempre es la misma Últimamente se ha popularizado muchísimo Últimamente se ha popularizado muchísimo Como Londres O Nueva York Y aquí en Querétaro Cada vez más gente Conoce este lugar Y disfruta De este oriental platillo Oye Paz Oye Paz ¿Qué tal estuvo la comida? ¿Estuvo bien? Sí Oye Muy llenador ¿Sí? ¿Te sientes satisfecho? Deme ¿Sí te gustó ¿Qué te pareció? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? Pues me sentí como en caricatura ¿Sí? Sí Sí Prácticamente tenía esa sensación Tiene muy buen sabor ¿Sí lo recomiendas? Sí La verdad Sí ¿Qué calificación le das? Sí 10 ¿10? 10 de 10 10 de 10 Perfecto Que es llenador Barato Y bueno Susprende un buen también Excelente ¿No? Con 60 Bueno Con 100 pesos Comen De hecho Existe un museo Dedicado al ramen En la ciudad de Yokohama Exclusivamente Dedicado al ramen Y ahí se muestran Todos los utensilios Que se utilizaban A lo largo de la historia Para preparar el ramen Así como todas las variedades De ramen Que existen Les ¿A ti qué te pareció la comida? Muy rica Sí es lo que yo esperaba Quería algo diferente Ajá Muy bueno Sí Sabores Incomparables Sí Estaba bueno ¿Verdad que hasta olía diferente? Sí Súper delic Será por todo lo que trae No sé Pero es delicioso Está muy bien ¿No? ¿Qué ¿Cómo lo calificas? ¿Qué calificación le das? Pues yo le doy Un diez 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 de diez Igual que padre Diez de diez Muy bien ¿A qué se debe ese diez de diez? El sabor Ajá La atención Ajá Y costo Ok Costo Todo barato ¿No? Excelente Muy bien Pues muchas gracias Esperemos que hayas disfrutado la comida Muchísimo Excelente Muy bien Muy bien Bueno ya estamos a punto de despedirnos Vámonos para allá Pues muy bien Pues muy bien En el centro de Querétaro Los horarios Comentarios chicos Los veo en un nuevo video Acuérdense que aparecerán dos videitos más aquí arriba Para que puedan disfrutar y compartir con todos sus amigos Amigo pan ¿Quieres pegarle a la camarita para irnos? ¡Gracias!